¡Soy pobre! ¡Soy pobre! ¡Necesito una casa! ¡Ay, por lo menos una casa! ¡Hola! ¿Me regalas cosas para comer? Solamente tengo un ojo de araña ¡Sí! ¡Quieres una casa! ¡Me lo vendes por dos! ¡Solamente tengo dos! ¡Tome! ¡Ay, teraraña! ¡Vamos a dormir, vecino! ¡Vamos a dormir! ¡Vecino! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 A dormir, a dormir, a dormir, que mañana es un buen día, buen día, para que tengas buena salud, ve a dormir, al fin. ¡Gracias! 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 ¡Qué buen día, vecinos! ¡Gracias! ¡Es porque anda mal! ¡Tú llegas! ¡Asco! ¿Qué es eso lo que tiene? ¿Cómo funciona? ¿Con los huesos? Bueno. ¡Horto! ¡Hola! ¿Me dan comidas? ¿Me dan comida? Ya va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!